Lleva a cabo estos ejercicios justo antes de acostarte. Siéntate al borde de la cama. Coloca tus manos sobre tus muslos. Mueve tus hombros hacia adelante en círculos, lentamente. Sé consciente y toma el control de tu respiración. Coge aire profundamente por la nariz. Suéltalo por la boca. Coge por la nariz. Suéltalo por la boca. Cambia el sentido de los hombros y continúa con la respiración. Coge por la nariz. Suéltalo por la boca. Detente. Deja de mover los hombros. Realiza dos respiraciones profundas. Coge todo el aire que puedas y suéltalo lentamente por la boca. Coge todo el aire que puedas y suéltalo lentamente por la boca. Coloca la palma de tu mano a ambos lados de la cara, a nivel de los maseteros. Coge aire. Mientras lo sueltas, desciende lentamente con tus manos, aplicando una fuerza generosa contra los músculos de tu mandíbula. Nota como, según desciendes y sueltas el aire, los músculos se relajan más y más. Repítelo de nuevo. Coge aire. Suéltalo mientras aprietas, desciendes y relajas la mandíbula. Coge aire. Suéltalo. Coge aire. Suéltalo. Suéltalo. Coloca las manos sobre tus rodillas de nuevo. Pon la punta de la lengua detrás de los dientes de arriba. Coge aire por la nariz contando hasta 4. 1, 2, 3 y 4. Detente. Suelta el aire por la boca contando hasta 8 muy lentamente. 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Coge aire por la nariz. 1, 2, 3 y 4. Y suéltalo por la boca. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Coge por la nariz. 1, 2, 3 y 4. Suéltalo por la boca. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Coge y suelta. Túmbate en la cama. Boca arriba. Coloca el móvil cerca de ti para evitar mirarlo y solo escucha mi voz. Dobla las rodillas y apoya los pies en la cama. Coloca una mano en el vientre y otra en el vientre y otra en el techo. Coge aire por la nariz, llevándolo hacia el vientre. Siente con la mano como se hincha. Suéltalo por la boca lentamente. Coge aire, hincha el vientre y suéltalo. Coge por la nariz. Coge por la nariz. Suéltalo por la boca. Ahora, cuando hayas terminado de coger aire en el abdomen, continúa cogiendo aire hacia tu pecho, hinchándolo lo máximo posible. Suéltalo lentamente por la boca, vaciando primero el pecho y luego el abdomen. Coge aire, llena el vientre y a continuación el pecho. Suéltalo lentamente por la boca como si quisieras apagar una vela. Suéltalo lentamente por la boca. Coge aire, abdomen, pecho y suéltalo. Suéltalo lentamente por la nariz, vientre, pecho y suéltalo por la boca. Siente como con cada expiración tu cuerpo se relaja más y más. Siente como cada vez que sueltas el aire, tu cuerpo se encuentra más y más pesado. Suéltalo lentamente por la boca. Música Música